Hermanos queridos, celebramos hoy la solemnidad de San José, esposo de María. San José, hombre de fe. Un hombre de fe es un hombre que ve el invisible. Un hombre de fe puede ver detrás de lo visible. Puede ver lo que Dios está actuando detrás de lo que perciben los ojos de la carne. Puede percibir, reconocer, discernir y entonces creer, o sea, apoyarse en la obra de Dios que se esconde invisiblemente en lo que es visible. Todo lo que dice la primera lectura del oficio de lecturas de hoy, hablando de varios personajes del Antiguo Testamento, habla de lo mismo. La fe es fundamento de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Y empieza diciendo que hasta el universo ha sido creado por Dios de lo que no se veía, de lo invisible, de lo que no existía. Desde la nada, es decir, de lo que no se puede ver, Dios ha traído el universo, la creación. Luego toda la historia de la salvación dice lo mismo. Todos hombres que han visto más allá de lo que se ve, que han percibido otra realidad, es decir, la promesa de Dios, aunque ésta no había sido cumplida. La fe reconoce el cumplimiento, la realización de la promesa de Dios, aunque ésta está solamente empezando. Abraham no se paró en su carne muerta y en la esterilidad de su mujer. Lo mismo dice de Sara. Ha esperado en contra de cualquier esperanza humana. Ha ido contracorriente. Ha esperado algo que la razón humana, infectada por el engaño del demonio, por el sofisma del demonio, por el razonamiento pervertido del demonio, no puede aceptar. Es decir, yo veo y lo que veo es toda la realidad. Eso es el materialismo. Todas las ideologías surgen de este pensamiento. Pero es falso, porque Dios es más grande de lo que se ve. Dios es más grande, infinitamente más grande de su creación. Es más grande de cualquier enfermedad. Dios es más grande de cualquier accidente, de cualquier terremoto, de cualquier problema. Dios es más grande de cualquier pecado. Dios es más grande de la muerte, porque Dios es la vida. Por eso Dios se ha hecho carne. Y para que Dios se haga carne, era necesario que estuviera un hombre que le abriera la puerta, para decir así. Un hombre que aprende a abrir la puerta del mundo, de la carne, de lo visible, a Dios, que es invisible. Y este hombre lo ha aprendido de una mujer, que antes de él, ha abierto la puerta de la fe a Dios, que se quería hacer carne. Es María. José, de hecho, ha sido visitado por el ángel después de María. Y no enseguida. Y José ya estaba razonando. Era justo según el esquema religioso. Era justo. Estaba ajustándose a la justicia de Dios. A la voluntad de Dios. Pero es que no entendía qué era la voluntad de Dios. ¿Cómo podría ser la voluntad de Dios? Algo de horroroso. No podía encajar. Conocí a María. María no podía ser una pecadora. Algo estaba allí, pero no lo podía coger. No lo podía acoger. No lo podía entender. Entonces no lo podía acoger. Porque si yo no puedo acoger con mi razón, entonces no lo puedo acoger en mi carne. En mi vida real y diaria. Eso era el drama profundo de José. Y nosotros que no somos ni justo como él, con mucho menos, nos enfadamos con Dios, nos enfadamos con los hombres, nos enfadamos con nosotros mismos y hacemos lo que nos da la gana. Y luchamos en contra de la realidad, en contra de lo que Dios está actuando en nuestra vida. Porque no lo vemos. No lo percibimos. No lo podemos coger con los instrumentos de una naturaleza herida por el pecado. Y entonces una mente, una razón herida. José, el hombre justo, el hombre que se ha ido hasta el límite más allá de la posibilidad de un hombre, había dicho, bueno, cojo el límite, el límite máximo de la ley y dejo a María en secreto. Expulso a María en secreto. No lo hago público. Le preservo la vida. Le preservo la posibilidad de ser golpeada y matada por las piedras. No se hacía en ese tiempo, parece. Pero seguramente una pública humillación. Una mujer con un niño en exilio prácticamente de su patria, de su casa, hubiera tenido muchísimos problemas para sobrevivir, para casarse. No era viuda, era una pecadora. Entonces la ley era muy estricta en ese sentido. Allí llega José. Pero Dios ha permitido que José llegara hasta allí. A José no le ha dicho nada a Dios hasta aquel entonces. Pero las mismas palabras hubiera podido decírsela antes de ir a María. O enseguida, después. Sin embargo, ha esperado un tiempo. Cuando ya la cosa no podía ser oculta. Y a José se había enterado. Y ha tenido que entrar en esta lucha. En este combate. Y aquí hay el otro punto fundamental de hoy. José es esposo de María. Y es el que ha tenido la misión grande de defender, de proteger a Jesús y a María, por supuesto. Es decir, la historia de la salvación. Es decir, nuestra salvación. Es decir, tu salvación, mi salvación. Mira qué papel importante, fundamental, decisivo ha tenido José. Pero no ha sido él el primero. Ha sido María. A la que el ángel, es decir, Dios mismo a través del ángel, se le ha aparecido. Y luego a José. Él que es el que tenía que defender. El jefe, la cabeza de la fragada familia de Nazaret, lo ha sabido después. Como siempre ocurre. En las relaciones naturales, igual. La primera que sabe de estar embarazada es la mujer. Y muchas veces, las mujeres tienen miedo para decirlo al marido. No saben cómo podría reaccionar. La situación económica, lo que sea. Para decir que siempre la mujer está en un principio. Porque la mujer es la imagen de la fe. Porque la mujer es la primera que ve lo invisible. Que ve lo que no se ve. La mujer, cuando queda embarazada, enseguida, normalmente se da cuenta de que algo está cambiando en su cuerpo. Aparte, después de un mes, ¿no? De las reglas que no vienen. Pero ya empieza a sentirse diferentemente. Luego empieza a vomitar, malestar. Ya no te digo después, a lo largo del embarazo. Todo se revuelve, todo cambia en el ciclo biológico de la mujer. Y no ve nada, aparte de la ecografía. Pero no ve, no sabe quién será su hijo o su hija. Qué cara tendrá, a quién se parecerá, qué carácter tendrá, qué enfermedad tendrá. Lo que va a ser de su vida. No sabe nada. Pero sabe que está dentro de su entraño. Sabe que está la vida. Y sabe que esta vida ha venido a través del seme de su marido. Pero sabe también que es un misterio. Es un misterio. Que aparece la vida muchas veces cuando ni te lo espera. Cuando dice, no, no lo imaginaba, no ha sido por tanto. Sin embargo, sí. Es un misterio enorme la vida. Que aparece dentro de las entrañas de la mujer. Y la mujer, no viendo nada, percibe. Allí la mujer es como un sentinela de la vida. Ella puede profetizar, puede ver lo invisible. Y mucho más, María, con todo lo que ha sido el anuncio del ángel, aprende la fe. En su misma naturaleza de mujer. Cuánto es importante la mujer. En su misma naturaleza de mujer. La mujer es la primera que está al umbral de la fe. Así ha creído Dios, a través de María. La primera que ha creído. Bienvinda eres tú que has creído a la palabra del Señor. No has visto nada. Pero en el momento en que has creído, allí aparece la vida en tus entrañas. Y tú tienes que aprender, María, a creer. Tienes que aprender a apoyarte. Dice, todo lo que no entendía, lo guardaba. Meditándolo, rezándolo, ruminándolo en su corazón. Esa es la fe que crece. Conjunta al crecimiento de su hijo en las entrañas. Y luego ya, cuando ha nacido. José ha tenido que aprender desde María a creer. Por aprender de María a creer, a apoyarse, será el esposo perfecto. Será el esposo elegido. Podrá cumplir hasta el fondo su misión. Ya él saldrá a la cabeza de la familia. Estando detrás de María. Estando detrás de la obra de Dios en María. Acogiendo la obra de Dios en María. Pero luego, para defenderla, yendo delante de mí. No para cambiar el camino de la voluntad de Dios. No en la cabeza en lugar de Dios. Que es lo que queremos hacer nosotros siempre. A la cabeza para que nosotros mismos, en nuestras mujeres, en nuestros maridos, en nuestros hijos, en la historia pueda Dios cumplir su voluntad. Eso quiere decir estar a la cabeza. Eso quiere decir presbítero. Eso quiere decir padre. Eso quiere decir amar. Eso quiere decir entregar la propia vida. Para que la obra de Dios, que no se ve, la obra de Dios que está escondida dentro de la carne. A veces dentro del pecado. A veces dentro de las cosas que no podemos imaginar. Que no podemos aceptar. En la misión, cosas terribles que ocurren. Persecuciones. Persecuciones. En cualquier situación. Ver que Dios está actuando allí. Es lo que para ti hoy es más difícil. Esto hay que aprenderlo de María. Esto hay que aprenderlo de la iglesia. Que en sus entrañas, te ha acogido a ti, obedeciendo a una palabra de Dios. Porque todos nosotros hemos sido engendrados. Y hemos nacido de las entrañas de la iglesia. Que nos ha aceptado así. Pecadores. Inútiles. Enemigos de Dios. Adúlteros. Ladrones. En lo que sea. Mentirosos. Lujuriosos. Cobardes. Jodiciosos. Hemos sido acogidos. Porque la iglesia ha tenido fe en lo que decía la palabra de Dios. Acoge este. Es un sinvergüenza. Es un pecador. Sí, acógelo. Y la ha acogido. Y te ha acogido a ti y a mí. Porque la iglesia ha podido ver. Dentro de un pecador terrible que era yo. Que eras tú. Cuando hemos llegado a la iglesia. El santo que Dios iba a hacer de ti y de mí. El hombre que iba a perder la vida. Como ha sido con San Pablo. Dios ha podido ver. En San Pablo. El persecutor. El mártir. El apóstol. El santo. Así con todos. Por eso Dios ha visto. Con los ojos de Jesucristo. Dentro de la tumba. El lugar. De la resurrección. Dentro de la muerte. La vida. Dentro del desierto. La agua. La vida. Así María. Frente a la cruz. Ha sabido ver. Sufriendo. Con la espada que llegaban. Dentro de su corazón. La vida. La salvación. Que iba. A llevar. Cristo. Su hijo Jesús. En la. En el misterio de paz. En su muerte. Paso a la resurrección. Todo esto. José. Lo ha acogido. En sí. Lo ha acogido con sí. Como el discípulo amado. Bajo de la cruz. Acogió. A María. En sus cosas. María. Fue su madre. Lo mismo. Que ha ocurrido con José. José. Ha acogido. María. En su vida. Ha sido su esposa. Ha acogido con eso. Lo que estaba engendrado en ella. ¿Ok? Jesús. Entonces. El combate. Es catológico. Que ha tenido y que tendrá que vivir hasta el fin del mundo. María. La iglesia. Ha tenido que acoger todo lo que ha sido luego la vida de María. En relación a la vida del hijo. Perseguido. Ya desde el principio. Ya. A Egipto. Luego ya a Nazaret. Y todo lo que ha ocurrido. Todos los sufrimientos. Todas las pruebas de la fe. En el templo. Todo. 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 Ha tenido que acoger todo el paquete. Todo. Como María. Jesús. Y toda la historia de salvación. Que es un combate. Que es una lucha. Que es la lucha y el combate por la fe. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer hoy. No tengas miedo. No tengas miedo. Acoge a María. A lo que hoy está haciendo Dios en tu vida. En la vida de tus hijos. En la vida de la misión. Acoge lo que es hoy más absurdo. Más absurdo. Yo te voy a dar ojos para ver el invisible. Tú puedes ver que hay una enfermedad. Un cáncer. Puedes ver este virus. Puedes ver desolación. Pecariedad. Puedes ver en esa situación de la evangelización. Una dificultad enorme. Un rechazo. Una imposibilidad de actuar. Acoge todo eso. Humíliate. Entra allí. Escucha mi palabra. Acoge mi palabra. Acoge. Obedece. Y verás maravillas. Verás lo invisible. La prueba de lo que no se ve. El amor infinito que yo tengo. A ti y a toda la humanidad. A ti y a todos los hombres. A través de ti. Como ha sido por San José. Importantísimo. Tú eres un elegido para que sea defendida y llevar a cabo la voluntad de salvación de Dios para todos los hombres. Imagínate que vida importante tú tienes. Que misión fundamental tú tienes. Maravillosa. Así tú también serás esposo de María y también hijo de María. De la iglesia. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está el fracaso? ¿Dónde está el pecado? Tú puedes ver a Dios obrar. A Dios resucitar. A Dios perdonar. A Dios amar. La vida donde está la muerte.